Yo, esto es para ti. ¿Una nueva máscara? ¡Así mierda! ¡Estoy de vuelta, bebé! Bueno, yo debería irme. ¿Ah? ¿Cuál es la urgencia? Ahora eres un demonio. Los dos no deberíamos hablar. Vamos, solo soy yo. Adiós, Adam. Espera, antes de irte, quiero decirte que... Gracias por la nueva máscara. Ser agradable no te conviene, lo sabes.